Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es José Carmen Soto Correa, tu profesor de Historia, y te doy la más cordial bienvenida a este espacio diseñado especialmente para ti. En este material multimedia interactivo encontrarás videos, animaciones, imágenes, cuestionarios, entre otros, que te ayudarán a la comprensión y estudio de nuestro pasado histórico. Conocerás los principales acontecimientos de nuestro pasado desde los primeros pobladores de América hasta las causas que dan origen a la Revolución Mexicana. Es mi deseo que este material te ayude a complementar lo que estudias en tus clases de historia y, por supuesto, a conocer más el legado de nuestros antepasados. Comencemos.